La lectura de un libro puede cambiar una vida. Por eso es esencial conocer a tu maestro lo antes posible, cuando la mente aún se está formando. ¿A quién has conocido o admirado tú, Vanessa? He estado con Gabriel, mamá. Mira, me has escrito un poema. Dice que me quiere. ¿Está en tu clase? No. Vanessa, para ya. No te vas a ir a ningún sitio, ¿me oyes? ¡Para ya! Tiene 50 años, tú solo 14, te está utilizando. Lo que hay entre nosotros es bonito, es excepcional, solo es amor. Tienes suerte de que yo sea el primero. Es un pedófilo, lo sabe todo el mundo. Me da igual, ya no tengo 8 años, no soy una niña. ¿Desde cuándo te maquillas? ¿Quieres parecer mayor? Eres mi amor definitivo. Sabemos que los viejos atraen a los niños con caramelos. El señor Masneplas atrae con su reputación. Lo que no sabemos es cómo salen adelante después estas niñas. ¡Gabriel! La gente no lo entiende.